Ser la Organización Social Oaxaqueña líder en prevención, atención y cuidado de los problemas existentes en la salud bucal de los niños con mayor necesidad, contribuyendo al desarrollo integral de la niñez oaxaqueña. Con la finalidad de dar inicio a la Fundación Macoto Nacao Chicago Dental, la cual tiene como propósito el contribuir con la salud oral de la niñez oaxaqueña. Para otorgar servicios odontológicos que beneficien la salud bucal de los niños de bajos recursos, Chicago Dental, a través de Jacqueline Hernández Reyes, como representante de Chicago Dental and Medical, Francisco Nolasco Hernández, presidente de la Fundación Macoto Nacao, y el presbístero Francisco Baruch Soliano García, presidente de la Casa Hogar Ciudad de los Niños de Oaxaca, firmaron un convenio de colaboración, teniendo como testigo de honor a Macoto Nacao Chaireman, CEO de GC Corporation. Las investigaciones hoy en día demuestran que la salud dental es el pilar para una buena salud. No solamente dental, obviamente, sino del cuerpo total y en función de eso también para la salud espiritual de los niños y de la población en general. Por lo tanto, es muy importante. Para Macoto Nacao Chaireman, la importancia de cuidar la salud es primordial, ya que estudios han demostrado que para que el cuerpo esté sano, es necesario empezar con la salud bucal. El CEO japonés celebró que la fundación, con su nombre Macoto Nacao, esté preocupada por la salud bucal de quienes menos tienen y se comprometió a estar pendiente de que a través de esta, llegue material de salud bucal con nuevas tecnologías a los niños. La ciudad de Oaxaca en sí mismo es un lugar muy hermoso y muchas cosas tradicionales. Así que, un lugar hermoso necesita personas frescas, personas frescas significa un cuerpo saludable. Así que, esta fundación traerá un gran futuro a Oaxaca. Se hablan diferentes lenguas, se practican diferentes culturas, es muy multicultural, una ciudad muy bella, una ciudad muy histórica, una ciudad con muchos edificios muy lindos y que necesita gente saludable. Por lo tanto, esta fundación es un pilar para que esta ciudad multicultural, esta ciudad tan bella, tenga gente sana y parte de la parte de la salud viene por la salud bucal. Y por ahí empezamos. Posterior a la ceremonia de firma de convenio, Nakai Chairman, acompañado de su esposa y los representantes de Chicago Dental y Medical, realizó un recorrido por las instalaciones de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, donde los estudiantes le dieron una agradable bienvenida. Pues yo espero que tenga muchos beneficios para nuestros niños y para todos los niños de nuestro estado, de nuestros pueblos, que están tan necesitados de esta atención necesaria para que tengan una mejor vida en todos los sentidos, como ya lo decían, ¿no? No solamente es interesante la salud física, sino la salud mental, la salud espiritual, la salud en todos los sentidos. Ah, pues muchas gracias. Agradecido porque tomen en cuenta esta parte tan importante de esta sociedad y sobre todo la gente necesitada, que son nuestros niños y de toda la comunidad oaxaqueña, que seguramente necesitamos de ese apoyo y que se necesitan muchos más gentes de buena voluntad, que también se dispongan y dispongan sus recursos para beneficiar y para fortalecer la salud en todos los sentidos. Gracias. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.